La Universidad de La Sabana 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 de La Sabana La Universidad de La Sabana La Universidad de La Sabana de La Sabana La Universidad de La Sabana de La Sabana La Universidad de La Sabana 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 La Universidad de La Sabana 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 de La Entonces esos modelos de aprendizaje nos invitan a nosotros como docentes también cambiar el chip en cuanto a las tecnologías. ¿Por qué? Porque nosotros somos todavía reáceos a esas posibilidades y el tema cultural nos está llevando a tener un sinnúmero de posibilidades en nuestros procesos de formación por medio de la web. Yo digo que nosotros todos somos, todos tenemos correo, todos somos partícipes de ello, pero ¿cuánto lo utilizamos eficazmente? ¿Cuánto nos sentamos a leer todos los mensajes que nos envían nuestros estudiantes? Así sea por, gracias por lo que acabaste de escribir Paola, lindo mensaje. Es eso lo que realmente motiva a nosotros como tutores a seguir en el proceso. Pero nosotros también somos partícipes de ello. ¿Cuántos de nosotros? No me respondan, solamente para que reflexionen. Entramos al aula y lo hacemos porque nos toca, porque nos van a revisar el aula. Eso es un proceso de aprendizaje, colegas. Eso es el aprender a aprender. Recuerden que yo estoy llevando de la mano a todos estos nuevos psicólogos que en tres años y medio van a entrar al mundo real. Que la burbujita mágica en la que estamos nosotros ya los vamos a entregar caminando plenamente. Bueno, cuando nosotros decimos que los contextos de aprendizaje, existen en mil razones que ellos dicen Paola, es que no me cargó, es que no me dejó subir, es que no sé qué. Porque cuando usted le da la respuesta y le dice, es que yo desde mi aula veo si usted sí envió el trabajo o si usted no envió el trabajo o tuvo problemas con su aula, se le acaban las excusas. Porque ellos saben que uno va un paso adelante en tecnología en cuanto a ellos. Entonces como que ellos dicen, no, con esta profesora no le puedo dar excusas como, es que el aula no me cargó. No, es que exacto, siempre ellos tienen una respuesta, ah, pero cuando realmente ellos ven que uno está evidenciando el proceso en el día a día, esas excusas se acaban. Porque el aula pasa de ser el simple medio para enviar trabajos al medio en el que su tutor está ahí. Porque lo digo, desde la experiencia, yo hice mi máster con la Universidad de Estados Unidos, modalidad virtual y presencial. Yo fui de la que cuando tuve que ir a Estados Unidos a presentar mis preparatorios, yo les dije, aquí el tutor nunca estuvo. Entonces yo les digo esa experiencia a mis estudiantes y es como que, oiga, si la tecnología está, ¿cómo yo logro como tutor estar a la vanguardia de? Y no simplemente se envía correos o demás actividades. Porque sí, es una transmisión de conocimiento, pero también es que vivir exacto. Exacto. ¿Qué está pasando en el día a día de nuestros estudiantes? Porque con el simple hecho de mandar una frase bonita en un día, ejemplo, un lunes que es dificilísimo para comenzar semana, automáticamente ellos les cambian la idea, así tengan el mega trabajo que presentar el día sábado. Ellos lo hacen encantados. Y te van escribiendo, vamos así, voy en esto, y empiezan a surgir eso porque sienten a su tutor ahí, muy cercano. Siempre, digamos, tenemos grandes beneficios con el aula virtual y en resumidas cuentas, este es como el esquema que yo manejo para las aulas. Competitividad. Como primera medida, debemos entregar toda la competitividad en cuanto a todos los programas, en cuanto a psicología, ofrecen virtualidad y distancia. Que sean efectivos y que sean integrales, teniendo todos los modelos que encontramos en un inminuto de manera estructural. Culturas del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Ustedes saben que todos los niños ahora aprenden con tablets. Desde los 7 años están pidiendo regalos tablets. Entonces, ellos te enseñan cómo bajar la aplicación en el smartphone. Control y seguimiento, eso es clave. Aprendizaje colaborativo. Cuando usted pone un foro en su aula, así sea la cosa más descabellada del mundo. Sus estudiantes empiezan a participar de ello. Y se convierte en un proceso de aprendizaje. Se convierte en una discusión en la cual se trae ese sábado al aula y ese proceso deja un sinnúmero de enseñanzas. Desde la parte, teniendo en cuenta nuestro currículo, pero también desde la parte de la vida. Porque usted muchas veces conoce ahí, en una discusión de un foro, las problemáticas que tienen nuestros estudiantes. Programación debe ser detallada el día a día. Cuando usted hace su acuerdo pedagógico con su estudiante, él no va a tener pero de... Es que se me pasó la fecha. Para eso está el calendario en su aula. Eso es como... Yo le digo, esa es la Biblia de nosotros. Competencias en TICS. Actualización, información académica y evaluación. Para nosotros, como ellos decían, en el banner de la Uniminuto sale un montón de información que ellos comiten. ¿Por qué? Porque ellos solamente van a subir el trabajo y ya. Entonces tenemos que como que reestructurar esos elementos. Tanto como ellos se sienten solos, porque no les contestamos los mensajes, nosotros también cuando nosotros mandamos un mensaje. Pero ¿cuántos de nosotros envían mensajes semanalmente? Esa es una reflexión que tenemos que llegar. Por eso yo digo que para mí desde la experiencia como tutora, la distancia se rompe en el aula virtual. Porque en todo el tiempo que llevo trabajando con Uniminuto, he ido reestructurando mis aulas. Y ellos cada vez, los que por ejemplo repiten materia conmigo, porque la pierden, ellos dicen, es que es una nueva aula. Y yo les digo, claro, es un nuevo aprendizaje y es un nuevo día. El río no es el mismo todos los días. Entonces tenemos que... ¿Cómo lograr nosotros enganchar a los muchachos por medio de las tecnologías? Y más ahora, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, si yo les digo, ustedes montan sus exámenes virtualmente, pero usted se sienta tranquilamente el sábado, finalizar periodo, a decirle, mira, debes trabajar en esto, tu proceso de argumentación está tambaleando en esto, cuando usted le dice por el nombre a su estudiante, él se siente importante. Él se siente, no soy uno más. Realmente soy importante en este proceso. Y yo les digo a ellos, uno puede tener muchos estudiantes, pero cada uno, uno tiene un sello característico. Y ese sello es lo que hace que nosotros podamos como tutores implementar, que desde la tecnología podamos llevar esto a la práctica. Bueno, como primero, normalmente, en el aula siempre hay un video con relación a la temática. Ese video, obviamente teniendo en cuenta el plan curricular o la guía de trabajo, es como, yo le digo, es como la forma masticable del tema. Es la forma sencilla, en el cual yo le digo, si usted no va a alcanzar a leer por X o Y razón, usted entra, ve el video, lee todo lo que está abajo del video, y usted no va a llegar perdido a clase. Entonces, si la profesora le pregunta, usted va a saber de qué estamos hablando. Y más, cuando a veces nuestros textos, ellos tenemos deficiencias en lectura. Y por lo menos yo estoy implementando el tema de que empecemos a leer en inglés. Y ha sido todo un proceso como de la mano. Entonces, vamos leyendo el texto en una tutoría, y ellos cuando ya entienden, es, wow, qué bien, Paola. Es algo diferente, es la misma temática vista en una lengua que para mí siempre ha sido el coco. Entonces, es el tema, es el video, y todos los elementos que nosotros podemos poner en nuestra aula virtual. Presentaciones en Prezi, que son de sus autorías, videos, elementos que para ellos hagan mucho más llamativo el proceso de aprendizaje. Porque no hay nada más aburrido que entrar a un aula y ver solamente texto, 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 texto. O sea, usted no sabe por dónde empezar. Hasta uno, ya como profesional, uno se aburre. Entonces, es cómo lograr que usted, con colores muy llamativos, un diagrama, cosas que para él lo inviten al proceso de aprendizaje. Yo sé que es difícil, porque usted va a decir, no, pero pues ella lo dice muy bonito porque maneja muy bien la tecnología. No, como alguien decía, eso es cacharreo completamente. Si uno no se sienta y desmonta y vuelve y lo hace, uno no lo va a lograr. Es como cuando uno le entrega su celular nuevo. No, usted empieza y hágale. ¡Ay, ya vean que no era! Es lo mismo, es lo mismo, colega. Y realmente, sí, esta reflexión es para los que son coordinadores y docentes. Es invitarlos a que cambiemos como el tema de que la tecnología no es nuestro enemigo, y mucho menos nuestro aula. El éxito de cualquier curso, en cualquier semestre, lo digo desde la experiencia, está basado en el seguimiento y la programación y en el día a día que usted le tenga a su aula. Alguien me decía, Paula, ¿y tú a qué horas estás conectada? Y yo, desde que llego a mi oficina, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, el tema de que esté ahí mi aula abierta, me permite, o en el celular ahora, me permite ver cualquier inquietud que tenga mi estudiante. Entonces, él dice, uy, a los 5 minutos me contestó. Y yo, uy, pero qué, la profe, ellos se sienten súper importantes. Exacto, y es como que yo soy importante. Entonces, es como esa invitación, es dejarles esa gran invitación para que hagamos uso efectivo del aula virtual. Yo digo que esa es la manera que nosotros podemos… Ellos quieren cambiar el mundo. Claro, todos queremos cambiar el mundo. Pero queremos, exacto, sí, queremos ser pinky cerebro, tienes toda la razón. Pero nosotros tenemos que dar las herramientas. Si nosotros estamos cerrados a esa nueva tecnología, no lo vamos a lograr. Y no es difícil. Nuestra aula es un aula que es agradable, que es sencilla de manejar. Bueno, lo digo con la experiencia de otras aulas virtuales, son sencillas. Usted puede utilizar esos elementos en otro momento del proceso de otra cátedra, pero es también que usted haga cercano ese proceso a nuestro estudiante. Que no solamente se quede en el tema envío del trabajo, y la retroalimentación es primordial. Por favor, evitemos enviar la misma retroalimentación a todos. Sí. Cuando o no enviar, solamente califico y ya. No, porque ellos se esmeran por hacerlo. Y más cuando usted se sienta y lee, yo les digo, me siento que me estuvieras leyendo al lado. Óyeme, ¿qué te pasa con tu proceso de escritura? Es como que ellos se esmeran más y le ponen más ánimo al proceso. Entonces, todos esos detalles nos permiten ver el aula. Todo el trabajo que podemos desarrollar en el aula. Entonces, para finalizar, yo sí les quiero hacer la invitación muy cordial. Que nos sentemos, ahorita que ya empezamos momentos, a indagar las grandes maravillas que podemos hacer en el aula. ¿Por qué? Porque a usted se le va a facilitar el trabajo como docente y como coordinador. En la revisión de aulas, por ejemplo. Pero también usted va a sentir cercano a su tutor, cuando usted es coordinador. Y usted a su estudiante. Y va a poder estar ahí, como yo les digo. Dándoles golpecitos en el hombro de, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? Animarlos, exacto. Motivarlos porque para ellos no es fácil. Ellos todavía traen la concepción de la metodología tradicional. Y claro. Exacto. Y si usted está en esa tónica de tecnología, ellos automáticamente están también en la misma tónica. Es como el canal de comunicación. Cuando nosotros reflexionamos de nuestro quehacer de tutores, yo digo que el ser tutor es una vocación. Y más cuando uno se encuentra con los muchachos en los pasillos, después de cierto tiempo de haber sido docente de ellos, ellos le dicen a uno, profe, dele curso a Polanito de Tarpa que monte el aula virtual. Y yo me río y yo les digo, todos estamos en ese proceso. Todos vamos de la mano, así que paciencia. Pero es como también nosotros tenemos que, desde nuestro quehacer, hacer esa reflexión. Si no, exacto, trabajar en grupo. Ese trabajo colaborativo es lo que nos lleva al éxito. Y para eso es estos espacios. Para lograr todos hablar el mismo idioma e ir sobre la marcha. Ok, la universidad nos puede brindar todas esas conectividad que necesitamos para que todos nuestros estudiantes no se nos caiga el aula cuando estemos trabajando. Pero también es que ellos se sienten ni, oiga, miren, sí, tengo todas las herramientas y ellos están acompañando mi proceso. Es también como que ellos, en su maleta viajera, sean conscientes de lo que se hace como del grupo de tutores, la universidad y todos para que el trabajo y el equipo salga a flote. Es básicamente eso. Perfecto, mil gracias por tu tiempo. El doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!